...y creo que tenemos que estar muy orgullosos, formalmente, pues ese desempeño y pues... ...que se hizo la última reunión de gerentes, la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido... ...con el carácter de conozco, entonces, pues bueno... ...el proyecto, es un proyecto, como digo, enterrado, en este caso de la mano de un licenciante, que es DSM, que ya lleva participando en las fases... ...con una actividad repetida, reportando de vuestras instalaciones, porque son los que nos da de comer, es absolutamente... ...el índice de primera secencia, como veis, lo tengo prácticamente claro también... ...no va a despegar, no, a 0,50, pero que de hecho ahora no tiene nada, es todo... ...y voy a comentar los datos de la diapositiva y quiero que quede claro un mensaje final... ...y toda esta parte solo se consigue con algún de los datos que poníamos en el 2010... ...se ha ido mejorando, pero... ...el sitio, bueno, lo centramos un poquito ahí... ...sí... ...muy bien, sí. Aplausos 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 Gracias.